Bueno, a Sergio lo conocimos en el año 2003. Se notaba que era diferente él. Era un golero completo, un golero que sacaba con la mano muy lejos. Yo te digo la verdad, él a nosotros nos salvó bastantes campeonatos y bastantes partidos. El amor al fútbol que tiene él, la garra que tiene de fútbol, se le nota que como que nació para el fútbol él. Vivía prácticamente en la canchita del barrio. Era pasar todas las tardes ahí, después de la escuela. Fue una infancia muy linda que pasé ahí. Al principio, cuando sos chico, te frustra un poco cuando te hacen goles. Esos malos momentos que se pasan, que solamente nosotros entendemos, los arqueros. Intenté cambiar, pero terminé volviendo al arco y definitivamente es mi puesto. A Sergio lo recordamos siempre como un chiquilín muy bueno, siempre atento, educado. Un ser humano muy bueno. Es un pan de Dios, como ahora, es igual. Antes era igual. Siempre de buenos modos y con ganas siempre venían las prácticas. La verdad que el puesto que está hoy y a lo que llegó, para mí, se lo ganó él y bueno, ayuda a la familia también. Todo jugador quiere llegar a jugar a la selección uruguaya. Y llegó con el esfuerzo de él, ¿no? Cuando lo veo jugar con la selección, sentimos un orgullo enorme de que todo el esfuerzo que él hizo y su familia dieron su fruto. Y la verdad que es una alegría muy, muy grande. Es un grupo muy lindo. Desde el primer momento que llegué, me recibieron de forma espectacular. Y bueno, obviamente que disfrutando la sensación de poder vestir la camiseta de mi país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!